Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy y te quedaste en tu rincón, sin escucharme, me di la vuelta y me marché, ¿quién sabe adónde? Y por las calles me sentí tan solo y me perdí de bar en bar buscando a alguien, estaba ella y le conté todas mis cosas y luego me abrazó y luego me besó y luego nos perdimos en la noche y fuimos dos. Sabías que iba a suceder esto que sucede hoy y nunca te escuché decir ni un te quiero Y sin embargo esa mujer me dijo tantos que de repente me olvidé de ti y me perdí en el azul de su mirar y emborraché mi corazón con tantos besos y luego amaneció y luego amaneció y luego amaneció y vimos apagarse las estrellas y fuimos dos y me perdí en el azul de su mirar y emborraché mi corazón con tantos besos y luego amaneció y luego amaneció y luego amaneció y vimos apagarse las estrellas y fuimos dos y luego amaneció y luego amaneció y vimos apagarse las estrellas y luego amaneció y luego amaneció y luego amaneció Gracias.